Vamos a oír Palabra de Dios Y para mi es motivo de gozo, una gran bendición Dejar con ustedes para traernos el mensaje de esta apertura A nuestro Secretario a nivel mundial Nuestro querido hermano Reverendo Jorge Álvarez Con el mensaje de la Palabra de Dios Gloria al nombre de Jesús Bendito el nombre maravilloso del Señor Va a estar conmigo Rubén Como intérprete Él aceptó el reto De interpretarme a mí Muchos me tienen miedo, pero él aceptó el reto Many people see me complicated, but he accepted the challenge Quiero saludar a nuestro Vice Presidente I would like to salute our Vice Presidente Reverendo José Soto Reverendo José Soto Nuestro tesorero Our Treasurer Reverendo Rodolfo González Reverendo Rodolfo González Quiero saludar por aquí a todos los directores I would like to salute all of the directors Quiero saludar a hermana Carmen I would like to salute our Pastor Carmen Que le damos la bienvenida por acá por Estados Unidos la primera vez And we welcome her here in the United States for the first time with us La hermana Rita, la hermana Eddie Our sisters, the wives of the pastors A nuestro supervisor A la esposa de nuestro supervisor To the wife of our supervisor Un saludo muy especial, Emanuel Arturo Hernández A very special salutation Le amamos y le respetamos We love him and we respect him Un saludo a nuestro hermano Guerra A salutation to Brother Guerra He is very much inside our hearts And his wife To all of the people who make up the board of members A nuestro abogado No sé si él tiene intérprete por allí To our lawyer I don't know if he has a separate interpreter Nuestro abogado que le hemos adoptado Our lawyer who we have adopted Él es un hombre muy especial en el Señor He is a very special man in the Lord Y está para ayudarnos a nosotros And he's here to help us A organizar To organize Y a componer And to place things Todo este laberinto que teníamos All of the labyrinth that we had Pero le damos gracias al Señor But we give thanks to the Lord Porque nos pone gente inteligente Because he puts intelligent people Y que pone su corazón En este trabajo y en este servicio And he places their heart In this work and in this service Le damos gracias al Señor En esta convención We give thanks to God In this convention Convención Nacional This national convention Convención de jóvenes This youth convention Y celebración del cincuentenario And a celebration of 50th Son cuatro países Los que se iniciaron en esta obra There was four places That were initiated in this work Puerto Rico Puerto Rico Colombia Colombia República Dominicana The Dominican Republic Y Estados Unidos And the United States Empezaron cuatro países We began with just four countries La obra ha crecido The work has grown En cincuenta años In fifty years Hemos llegado We have reached A centintiun países Y territorios The seventy-one countries And territories Toda la gloria Y toda la honra All the glory And all the honor Se la damos a quien Who do we give it to? Él se merece Toda la gloria He deserves All of the honor Que estamos en setecientas O mejor Siete mil Quinientas iglesias And we count With seven thousand Five hundred churches Y esto es Para la gloria Y la honra De nuestro Señor And this is For the glory And honor Of our Lord Nos han preguntado Como es que esta obra Crece tanto They ask us How does the work Grow so much Porque esta obra Mantiene los principios Because this work Maintains its foundations Los postulados bíblicos The biblical doctrine Que aprendimos Por el fundador That we learn Through the founder Y seguimos Abrazando la palabra And we continue To hold dear the word Y seguimos Con ese celo Con la palabra And we continue With that zealousness For the word Porque sabemos Que sin santidad Nadie Verá Al Señor Because we know Without holiness No one will see The Lord How many Can lift their hands And praise the Lord Gloria al nombre del Señor Hemos estado orando Por nuestro presidente We have been praying For our president Y aquí hay un pueblo suficiente And here there is A sufficient people Esto yo no sé Es la primera noche I don't know This is the first night Y ya esto está todo lleno And already done Here and up there It's all full La gloria sea Para el Señor The glory be given To God No sé dónde Se van a acomodar Todos los que vienen En camino I don't know Where we're going To accommodate People that are On their way Porque cada día Cada noche Se van añadiendo más Because every day And every night More people are going To come Pero habrá lugar Para todos Alabar y bendecir En el nombre del Señor There's going to be A place for everyone To praise and worship The Lord Gloria al nombre De Jesús Glory to Jesus Así que todos Tenemos la responsabilidad De seguir orando Por nuestro presidente So we all have the responsibility To continue praying For our president Y ya creemos Que mañana Le vamos a tener aquí Porque ya Él estará aquí And we believe In faith That tomorrow We will already Have him here With us Maravilloso El nombre del Señor Wonderful Is the name Of the Lord Yo quiero invitarles A buscar El evangelio Según San Lucas I would like to Invite you To the gospel According to Luke Porque es que Desde que tomé El programa En mis manos Because ever since I took the program In my hands Me llamó la atención Something called My attention Como un arco Amarillo Que hay A yellow arc That there is Y debajo del arco Dice And underneath That arc It says Un mayor Y poderoso Movimiento Del Espíritu Santo A greater And more powerful Movement Of the Holy Spirit Y cuando yo vi esto And when I saw this Un mayor A greater Y poderoso And more powerful Movement Del Espíritu Santo Of the Holy Spirit Pues dije Voy a hablar Well I said I'm going to speak Del movimiento Del Espíritu Santo Of the movement Of the Holy Spirit Porque es que esta obra And it's because This mission Si no fuera Por el Espíritu Santo If it were not Because of the Holy Spirit Nada hubiéramos Podido alcanzar We wouldn't have Reached anything Pero aquí no marginamos El Espíritu Santo Here we don't just Keep on the Holy Spirit Aquí le damos lugar Al Espíritu Santo Here we give place To the Holy Spirit Y le decimos Ven Espíritu Santo And we say Come Holy Spirit Come Toma el lugar Take this place Llena este lugar Fill this place Satura este lugar Oh fill this place Ahora en tu nombre Precioso Right now In your holy name And ministranos A través de tu preciosa palabra As we minister Through your holy word En el nombre Maravilloso de Jesús In the wonderful name Of Jesus Amen Y amen And amen Movimiento del Espíritu Santo The movement Of the Holy Spirit En el Evangelio Según San Lucas In the gospel According to Luke En el capítulo 1 In chapter 1 En el verso 15 In verse 15 Nos habla de una persona Muy especial It speaks about A very special person Y nos dice And it says Porque será grande For he shall be great Delante de Dios In the sight of the Lord Esta hablando De Juan el Bautista Speaking about Tom the Baptist No beberá vino Ni sidra He won't drink wine Or strong drink Y será lleno Del Espíritu Santo And he will be filled With the Holy Ghost Aún desde el vientre De su madre Even from His mother's womb Movimiento Del Espíritu Santo Movement of The Holy Spirit Buen Dios Padre Celestial Te doy gracias Por Jesucristo Y te pido en esta hora Que tú nos viniste De una manera especial Que tú tomen Nuestra vida Que tú tomen Nuestra mente Que tú tomen Nuestras cuerdas vocales Y que tú ministres Y hables la palabra Que tú quieras Y nos entregues La palabra Que tú quieras Para este pueblo Un pueblo ávido Un pueblo deseoso Por recibir Tu poderosa palabra All movement of the Holy Spirit Nace por hombres Llegando a Dios Llegando a Dios Llegando a su presencia Para que Él le ministre Para que Él les hable Para que Él les hable And we find ourselves And we find ourselves With His wife Elizabeth Lo que sabemos De ellos era What we know About them was Que eran justos E irreprensibles That they were Just and righteous Entonces Hay dos cosas importantes Para poder recibir Ese Espíritu Santo Y esa porción divina De parte de nuestro Dios Y ese justo Dice el verso 6 Ambos eran justos Delante de Dios Que bueno cuando somos Justos delante de Dios Que bueno cuando sabemos Vemos que hay un Dios Que nos ve How many know God sees us Que no importa Que nos vayamos A la izquierda That it doesn't matter If we go left Or a la derecha Or we go right Or to the lowest part Or to the highest part Allí su ojo nos ve There the eye of God Sees us Él lo ve todo He sees it all Él es el Dios omnisciente Él es el Dios omnipotente He is an omnipotent God Aquí nos encontramos Con el Dios de los justos Here we find ourselves A God of justice Encontramos que Zacarias Y Elizabeth We find that Zachariah and Elizabeth Ambos dice ahí El verso 6 Both verse 6 says Ambos eran justos Both were righteous Aquí no es asunto De uno ser justo Aquí no es asunto God wants us to be just God looks for men And women that are just Aleluya Aleluya Oh gloria Oiga aquí se siente La presencia del Señor We can feel the presence Of God Aquí hay un espíritu Especial de alabanza Aquí hay libertad Aquí hay libertad Aquí hay libertad Aquí hay libertad Praise to the name Of the Lord Aleluya Gloria al nombre de Jesús Gloria al nombre de Jesús Gloria No solamente dice Que era justo Not only does it say That they were just Fíjese el verso 6 Pay attention to verse 6 Ambos eran justos They were both just Y andaban Irreprensibles En todos los mandamientos Y ordenanzas And they were blameless In commandments And ordinances O sea Aquí ellos eran gustos Número uno So number one They were just Que bueno ser justo How wonderful it is To be a just person Yo recuerdo el fundador De esta obra I remember the founder Of this work En un viaje Que di con él A Europa In one trip That I went with him To Europe Había unos asuntos Que él iba a atender There were situations That he had to attend Y me dijo Jorge siéntate And he said Brother George sit down Y escucha And listen Que yo voy a hacer Como voy a tratar Estos asuntos What I'm going to do And how I'm going to do it Cuando yo lo vi tratando Aquellos asuntos When I saw the way He did these things Con tanta misericordia Y con tanto amor With so much mercy And so much love Que quizás eran unos Asuntos como para Expulsar A una persona de la obra Someone might have to Have been kicked Out of the work Había el conocimiento There was knowledge Of these things Sin embargo Él lo trató De una forma tan fina But he tried In such a fine way Y luego Al final me dijo And at the end He said to me Esto es para que aprendas Esto es para que aprendas Esto es para que aprendas En amor In mercy And in love En compasión Delante de Dios In compassion Before the Lord Y delante de los hombres And before men Bendito en nombre de Jesús Blessed be the name Of the Lord Entonces tenemos que ser Irrepensibles So we also have to be Blameless En los mandamientos Y ordenanzas In commandments And ordinances En los estatutos En los dichos En los preceptos En toda la palabra De Dios In all the word of God We have to absorb it We have to hug it We have to obey it We have to take control of it Because the word is Life How many have life in the word Here is life Here is life Hallelujah Glory to Jesus Entonces dice So it says No tenían hijos They didn't have children There was a but Ellos eran justos Irrepensibles They were just And they were blameless Tal vez tu te preguntas Pero que pasa conmigo Maybe you ask What's happening with me Si yo soy justo Irrepensible I'm just And I'm blameless Si yo respondo A la palabra I'm willing to the word Si yo estoy obedeciendo La palabra en todo I'm obeying the word In all things Pero But Porque hay este pero Why Why do we stop there Porque hay esta ausencia Why is there an absence Porque hay esta situación Why in this situation Porque hay este problema Why is there this problem Porque Porque Why There's a lot of whys In their life Pero no tenían hijos They didn't have a child Eran justos They were just Eran irreprensibles They were blameless Pero no tenían hijos But they didn't have children ¿Por qué? Why Porque Elizabeth Era estéril Because Elizabeth Was sterile Había dos razones Poderosas There was two powerful reasons Ella era estéril She was sterile Y ambos eran Número dos And both And both of them De edad avanzada Were of an advanced age So tenían dos cosas Que estaban en contra de ellos So they had two things That went against them Ella era estéril She was sterile Por naturaleza No podía tenerlos Naturally she couldn't Have children Y ambos eran Avanzados En edad And both Were advanced in age Two things That worked against them Pero que bueno Que ellos eran Justos But we see That they were just Que bueno Que ellos eran Irreprensibles How great That they were blaming No dejes hermanos La justicia Don't stop doing justice Don't stop En ser Perfecto Y buscar la perfección En Dios Que nadie tenga que señalarnos Esta obra No podrán señalar La impureza El pecado El que aceptemos Cosas que están Aceptando por ahí Hoy se quiere Legalizar la marihuana Hoy se quiere Legalizar los matrimonios De homosexuales Hoy se quiere Legalizar la marihuana Prostitución They want to legalize Prostitución Tienen legalizar Todo lo malo Pero aquí nosotros Le decimos No ¿Cómo le decimos? Fuera ¿Cómo le decimos? Fuera Eso no lo queremos aquí Eso no lo aceptamos aquí We want to accept that here Oh gloria a Jesús Oh gloria a Jesús Aleluja 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 Y entrando en el santuario del Señor Toda la multitud del pueblo Estaba afuera orando A la hora del incienso Y de pronto vino la aparición Qué linda es la revelación de Dios Yo no sé que tú has venido a buscar En esta convención Pero aquí está el dador Aquí está el que obra y responde las necesidades Aquí está el Dios que todo lo puede Aquí está el que rompe las cadenas Aquí está el que te hace limpio Aquí está el bautizador Aquí está el bautizador Que te bautiza en esta hora Que te bautiza en esta hora Que te llena del Espíritu Santo Que te llena del Espíritu Santo Oh gloria Bendita el nombre del Señor Blessed be the Lord Y todos estaban en comunión Estaba Zacarías ofreciendo el incienso El incienso no es otra cosa que las oraciones que suben al Señor There was nothing more than the prayers that went up to the Lord La alabanza que sube al Señor The praise that goes up to the Lord Estaba Zacarías Bendito el nombre del Señor Ofreciendo el incienso Was offering the incense Cuando la multitud estaba afuera And the multitude was without Con el incienso también But also with their incense Porque estaban orando Because they were praying A la hora del incienso At the time of incense Había una armonía It was a harmony Y bueno Cuando ahí es armonía En la oración How beautiful And there's harmony En el Espíritu Harmony in spirit ¿Por qué aquí nos sentimos uno? You know why we feel together Porque todos codiciamos El adorar a Dios Because we all want to praise the Lord Porque todos codiciamos El bendecirle Because we all want to bless the Lord Y a mí me encanta Cuando está la música And I love it When the music is on Y la música es buena And the music is good Pero me encanta Cuando cesa la música And I love it When the music stops Y ya no se escuchan Las cuerdas vocales And now you don't hear The vocal cords Porque entonces empiezan Las cuerdas de la guitarra Quiero decir Because instead of The guitar cords being red Entonces empiezan Las cuerdas vocales We begin to hear The voices Y ya cesó la música And now the music has stopped Cesaron las cuerdas De la guitarra The guitar has stopped Cesaron las cuerdas Del bajo The bass has stopped Ahora están las cuerdas vocales But now we have Our vocal cords Ahora están las cuerdas vocales Now we have Our vocal cords Ahora están las cuerdas vocales Where are the vocal cords There they are Ahora ha llegado Nuestra hora Now we give our time To praise him And bless him While we are in The time of prayer When we are in The spirit of drawing clothes Something has to happen Because of God That's why I said I don't know What you came looking for Pero aquí de repente Puede caer Una bola de gloria Y de bendición Here all of a sudden A glory of God And a blessing can fall Llenarnos Sanarnos Tocarnos Fill us Heal us Heal us And touch us Y el está allá El está allá Para derramar Sus poderes Y su virtud Sanadora Aleluya To heal Y se le apareció El angel del señor The angel of the lord Appeared unto him He wants to touch us Entonces estaban en la oración So they were in prayer El pueblo estaba en oración A la hora del incienso People were in prayer In the time of incense Zacarías estaba presentando El incienso Zacharias was presenting The incense Offering an offering to God That was his responsibility As a priest Todos estaban en el incienso They were all in the incense Todos estaban en la oración They were all in the prayer Y se apareció El angel del señor And the angel of the lord Appeared Y aquí está la gloria de Dios And here is the glory of God Yo no lo digo por decirlo Aquí está la chequina del señor Here is the covering of God Él está aquí He is here Él está aquí He is here Él está aquí Oh, he is here Aleluya Aquí está Aquí está Siente su gloria Feel the glory Oh, gloria El nombre del señor Aleluya 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 Zacarías como que sintió tenor Zacarías was afraid Entonces de repente le dice El angel So the angel said to him Zacarías no temas Fear not, Zacarías Porque tu oración Ha sido oída For that prayer Has been heard Hay algo que es cierto There's something that is true Hay algo que yo lo declaro There's something that I declare Con la autoridad Que Dios me confiere With the authority That God has granted Con su hijo y su siervo As his son and his servant De que no tenemos por qué temer That we don't have a reason to fear Because our prayer Él envía la respuesta He sends an answer ¿Cuál es tu oración en esta hora? What is your prayer in this hour? Espera la respuesta Wait for the answer Levanta tus manos así Lift up your hands Ahí viene la respuesta And there is the answer Recibe la respuesta Receive the answer De parte de Dios On behalf of God Porque tu oración Ha sido oída Because your prayer Has been heard Y tu mujer Elizabeth And your wife Elizabeth Will bear thee a son Y llamará su nombre And I shall call his name Juan John Entonces Esto era algo que era imposible El Evangelio estaba hablando De algo que era imposible En lo material Esto era imposible En lo humano Esto era imposible Materialistically Esto era imposible Ella era estéril Y ambos eran avanzados En edad Pero este Dios Especializa En las cosas imposibles Para mostrar Para mostrar Para mostrar Que todo es posible Que todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Bendito el nombre maravilloso de Jesús Entonces el verso 15 Para empezar el mensaje Porque este fue el verso Que leí El verso 15 dice Que este será lleno Del Espíritu Santo Está hablando de Juan Y el Bautista Será lleno del Espíritu Santo Aún desde el vientre De su madre Entonces nosotros Encontramos Estamos viviendo El tiempo Que todo el mundo Quiere ser grande Pero aquí está diciendo Será grande Delante de Dios No es tan interesante Ser grande Delante del hombre Como lo es Ser grande Delante de Dios Hoy se quieren hacer Grandes templos Y nosotros los tenemos Bendito el nombre del Señor Pero se quieren Grandes predicadores Grandes evangelistas Grandes maestros Grandes apóstoles Grandes profetas Pero que era lo que Hacía grande A Juan el Bautista Porque la Biblia Me dice que no hizo Milagros Yo no veo Que él no hizo Milagros Entonces Que fue lo que Hizo grande A Juan el Bautista Porque dice Que será grande Lo mismo que ha hecho Grande Esta obra Para los que no me oyeron bien Lo mismo Que ha hecho Grande Esta obra A mí me han preguntado ¿Dónde está el dinero De ustedes? Para poder estar En Australia En la India En Japón En Japón En Israel En Israel En Sudamérica En Centroamérica En Europa En Estados Unidos ¿Qué es lo que ha hecho Grande esta obra? Ha sido la presencia Ha sido la presencia Ha sido la presencia El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Ese que está aquí Ese que está aquí Ese que nos hace saltar Ese que nos hace saltar Ese que nos hace danzar Ese que nos hace hablar en lenguas Ese que nos hace gritar Y dicen ¿Por qué gritan tanto? Pero es que cuando hay fuego Cuando hay Espíritu Hay una corriente especial Y somos un pueblo diferente Maravilloso El nombre del Señor Aleluya Glory Pero ¿qué era lo que hacía Grande a Juan el Bautista? ¿Sería la ropa Que él se peonía? ¿Sería? Porque nos dice Que no vestía elegantemente The word of God tells us He didn't dress He didn't say He dressed well I would think He would scare us The way that he dressed It was scary Because the Bible says The pelo de camello He dressed with camel's hair No era de seda Not of the zebra No era de telas costosas It wasn't of expensive things No tenía Aquella ropa Cuero de camellos He had a hair The camel's hair The camel's hair Y tenía un cinto de cuero And he had a leather loincloth Alrededor de sus lomos That was around his lomos O sea No vestía elegantemente So he didn't dress elegantly ¿Qué sería Que él iba a los mejores restaurantes? So what was it Did he eat in the best restaurants? Que comía lo mejor That he ate the best things? Que comía las mejores carnes? That he ate the best meat? O los mejores mariscos? Or maybe the best seafood? No No Comía comida de pobres He ate poor people's food Su comida era langosta His food was locust Pero no langosta del mar But not like From the ocean The ones that fly The father And honey O sea No era una comida buena It wasn't a good food Eso lo vemos allí en Mateo We see that in the book of Matthew Capítulo 3 In chapter 3 El verso 4 Verse 4 Donde dice Y Juan estaba vestido De pelo de camello Dressed with camel's hair Y tenía un cinto de cuero Alrededor de sus lomos About his loin Y su comida era And his meat was Langosta Locust Y miel silvestre And wild honey Bendito el nombre del Señor Blessed be the name of the Lord Entonces ¿Cuál era la apariencia De Juan y el Bautista? So what was the appearance Of John the Baptist? Su apariencia no era Nada de agradable It was nothing desirable Nada que ver Nothing to see Nada de agradable Nothing desirable No tenía buena proyección Bendito el nombre del Señor Su oratoria Era un desastre Su mensaje no era exquisito No se le podía buscar Ni con pinza La homilética No tenía homilética Ni nada Lo más que le faltaba Era la ética No sabía ni por dónde Empezaba Ni dónde terminaba Pero no era un predicador De las ciudades Como hay muchos predicadores Que son de la ciudad De púlpitos grandes De multitudes Que no han trabajado No era ese tipo de predicador Ponía su púlpito Dice la Biblia En el desierto Y el pueblo salía Salían de las ciudades Para escuchar La palabra De aquel hombre Juan el Bautista The word of God Of that man John the Baptist Miren cuando vamos Al capítulo 7 Look when we go To chapter 7 Mateo Of the book of Matthew En el versículo Mejor dicho El versículo 3 Gloria al nombre de Dios In verse 3 Y vemos allí El versículo 7 Verse 7 Dice que la multitud The Sadducees The ones that would Argue about holiness Que se dice Que los fariseos Eran los santificados Que se dice Que los fariseos Eran los santificados Los que creían En la santidad Los que creían Los que creían En la santidad Que eran extrema Y era sin fin They were extreme And without end Y los sadduceos Se llamaban Los mundanos Los liberales And Sadducees Had a less strict doctrine Se acercaron Los dos grupos A Jesús And both groups Came to Jesus Christ Y Jesús les dice Oigan ustedes Generación de víboras And John the Baptist Said unto them Listen O generation of vipers Listen It's not easy Now for a preacher To stand up And say You guys are vipers You're a generation Of vipers Because people Are going to say Where's his etiquette Where's his oration Where did this man learn He didn't have a way On the best projection Of the feast Oh he said Who hath warned you To flee from the wrath To come Don't think that you're Going to flee From the wrath to come Entonces dice Y no penséis decir And he said And don't you think To say within In yourselves A Abraham Tenemos como padre We have Abraham To our father Don't get refuge In Abraham Because I say to you That God is able To raise up children Unto Abraham From these stones These stones Are better than you These stones Can speak better than you These stones Are holier than you You guys aren't anything You're a generation Of vipers Blessed be the Lord He said the axe Is placed on the root To the root of the tree And every true tree That does not give good fruit Shall be cut And sent into fire He's telling them You'll be sent to fire You have nothing left But fire The fire He was a firm preacher Sin embargo Nos está diciendo But he is telling us That since he was born That since he was born Look at what it says In verse 14 And he says to Zacharias And Elizabeth And that shall have joy And gladness And many shall rejoice At his birth The birth of John the Baptist Produced joy and gladness And it said many people Rejoice in it Now the years have passed The years have passed And they keep passing And here there's still a people And they're filled with joy And gladness Here I don't see long faces Here I don't see sad faces And I say why I see your faces And it causes inspiration I remember my teacher That I had That would say to me George look for A happy face When you're going to go preach Because some people Have long sturdy faces Unas caras largas With long faces Que están amargados They're sad and bitter Que no se ve el gozo Que no se ve la alegría You don't see happiness No mires a eso Vas a encontrar Un rostro alegre You're going to find The joyful face Look at that face And keep preaching Ese rostro te va a inspirar That person's going to inspire you El problema que yo tengo aquí Esta noche The problem that I have Tonight here Aquí yo no veo rostros tristes Is that I don't see sad faces Aquí todos los rostros Son alegres You're all joyful Son rostros jubilosos My place is a glory Hallelujah Gloria al nombre de Jesús Gloria al nombre de Cristo Glory to Jesus Entonces dice So it says Esta alegría Y este gozo This joy And this gladness Es lo que va a producir La grandeza Is what's going to produce The greatness Porque será grande Delante de Dios Because he's going to be Great before the Lord O sea Esa grandeza Es delante de Dios So his greatness Is before the Lord Y no delante de los hombres Not before men Entonces sigue diciendo So he continues saying No beberá vino ni sidra Hallelujah He's not going to drink Wine or strong drink No beberá vino ni sidra He will not drink Wine or strong drink Ese era el voto del Nazareno That was the pact Of the Nazarene Ese voto era De alejamiento That pact was made To be separated A toda la mundanalidad Of all worldly things A todo el pecado Of all sinful things Y el acercamiento Y abrazar A nuestro Señor Our Lord Estar en intimidad Estar en comunión Estar en armonía Estar en harmony Estar en estrechas Lazos De comunión con Dios De comunión con Dios Y aquí hay obreros Que son celosos Con la santidad Y que tienen el voto Como de Nazareno Y apartarse del mundo Y acercarnos a Dios De predicar la palabra limpia De predicar la palabra pura Tal y como Él la pone En nuestro corazón Hay que entregar una palabra Con responsabilidad Y seriedad Con temor de Dios Y con llenura del Espíritu And with the guidance Of the Spirit Bendito el nombre del Señor Blessed be the Lord El secreto de este movimiento Es The secret of our mission Is Que por todo el mundo Todos somos iguales That in all the world We're all the same Aquí no hay diferencia Here there's not a difference Donde quiera que yo he ido Everywhere that I have gone En estos días Que Dios me permitió estar Hace dos años Gloria al nombre del Señor And this place where I've been That the Lord has allowed me To hear from I went through Asia Que ellos utilizan mucho La concentración And they use a lot Of concentration Utilizan mucho La comunión They use a lot Of meditation Y sin embargo Les enseñamos a adorar a Dios And yet we get to teach Them to praise the Lord Les enseñamos a bendecir El nombre del Señor We taught them How to bless the name Of the Lord And I was rejoiced When I saw Que no se puede hacer Mucho ruido In Kuwait Where you couldn't Make much noise Que no se puede predicar En las calles You can't preach In the streets Que no se puede repartir Tratados You can't give out Tracks Que no se puede Tocar a la puerta You can't knock On the doors Y predicar y evangelizar And preach And evangelize Que todo lo que hacen Es orar All they do is pray Para que Dios Les dé testimonio That God Will give them Testimony A los que los ven To people who see them Que en ellos Hay algo distinto That in them There's something Different Y se acercan a ellos Usted tiene algo distinto And they come to them They say You have something different And then they present The people to God They give their testimony With their lives Hallelujah Hallelujah Entonces hace falta Que tú y yo So we need to Project Christ With our life God wants Distinct people God needs A distinct people A different people Y la obra del Movimiento Misionero Mundial And the work of the world What missionary Is distinct Is distinct Y no vamos a cambiar And we're not going to change Repito Y no vamos a cambiar I repeat We are not going to change Y no vamos a cambiar We're not going to change Porque en la santidad Se mueve el Señor We find the Lord Y es el secreto Que nos ha dado And it's the secret That he's given us Y a través de la santidad Through that holiness Y de estar apartados Como Juan el Bautista And to be departed As John the Baptist And to be separated No beberá vino Isidra I won't drink wine Nosotros tenemos Un testimonio especial En nuestras vidas Necesitamos separar Nuestras vidas Para Dios Perseverando En lo que hemos aprendido Sabiendo de quien Hemos recibido Knowing who we have Received it from Porque el Señor Nos sigue enseñando Because the Lord Keeps teaching us Él nos sigue corrigiendo He continues to correct us Pero tenemos que ser conscientes Del llamado de Dios But we have to be conscious Of the calling of God Ese que nos ha llamado The one who has called us Nos da órdenes Gives us orders Como es digno De la vocación De que nos ha llamado Of the calling Which we have been called Yo tengo que responder A ese llamado I have to respond For that calling Con la dignidad Que Él tiene para conmigo With the love That He has with me Entonces El llamado vino del cielo The calling came from heaven Y el llamado nuestro And our calling El trato de Dios nuestro The tract of God in us Has come from above Hacen falta ministros We need ministers Que nazcan Que nazcan Que nazcan Que la visión de Dios With the vision of God Y aquí están las futuras misioneras And here are the future missionaries Aquí están los futuros obreros Here are future workers Aquí están los futuros Que van a salir Here are the future That are going to go up And it will continue to grow And when we are lacking Allí están los hombres y mujeres There are the men and women Allí están los relevos nuestros There are our replacements Blessed be the Lord Pero que camino vamos a coger But what way are we going to choose Isaías vio Isaiah saw El camino de la visión The way of the mission De la visión de la santidad Of the vision of holiness In chapter 6 Isaías tuvo un encuentro Isaiah had An encounter Recognized Reconoció su pecaminosidad He recognized In simple way Y se comparó And he compared himself Con la santidad de Dios To the holiness of God Y llegó a una conclusión And he came to a conclusion Que nada él podía hacer That I could do nothing Lejos de la presencia Y la bendición de Dios That had to be far From the blessing And presence of God Hay tres muchachos Que nos hablan El Antiguo Testamento There's three young men That the Old Testament Speaks to us of And the book of Daniel Presents them Iban a ser arrojados Al fuego And they're going to be Thrown into the fire Pero ellos declararon But they declared Sepa su rey Know oh king Que nuestro Dios Es más grande That our God Is greater Ellos reconocían El grande They recognized He was greater ¿Y quién es el grande aquí? Who is the greatest here? ¿Quién es el grande aquí? Who is the greatest here? ¿Quién es el grande? Who is the greatest? Sepa su rey Know oh king Que nuestro Dios Es más grande That our God Is greater Que cualquier hombre That any man Que cualquier prueba Que cualquier enfermedad Él sigue siendo grande Él sigue siendo El más grande Pero me gusta Porque hechos dice Pero recibiréis poder Que linda La obra del Espíritu Santo Cuando esta obra Nació en el barrio obrero Allá en Puerto Rico There in Puerto Rico Quedaba en un segundo nivel Caía el poder de Dios Y la gente danzaba Hablaban en lenguas Y seguían por los pasillos Era un pasillo en T Y salían por todo el pasillo And they'd go through And they'd go through the whole thing And they had a ladder Bajaban las escaleras Danzando They would go down The stairs dancing Llegaban hasta la avenida Al frente They would go on To the 20th street Stand in front of the cars Los carros se paraban The cars would stop Iban a los que estaban guiando And the people that were driving They would speak to them in tongues And the power of God Cuando los tocaban Tojaban el carro La llave They'd be in the car Abriaban la puerta Y se iban a recibir a Cristo como Salvador Eso hace falta hoy Estamos celebrando 50 años Aquí en Estados Unidos Y hace falta la llenura del Espíritu Santo Llenos del Espíritu Santo Llenos del Espíritu Santo Que el Espíritu Santo descienda Ahora mismo Que caiga el poder de Dios Que empieza el bautizador a bautizar Se llena del Espíritu Se lleno del Espíritu Recibe 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 Yo quiero así de pie Así de pie Yo quiero que ustedes vean algo Miren Yo tengo una copa I have a cup in my hand ¿Qué tiene esta copa? What does that cup have? Agua Bueno, sabemos que tiene agua We know it has water Pero ¿qué usted ve Al mirar esta copa? ¿Qué usted ve? What do you see? Que le falta It needs more Le falta It needs No está llena It's not full Si usted la viera llena If you were seated full Pues usted diría Está bien You'd say it's okay Pero lo que usted va a ver es But what you're gonna see is Que esta copa Está a la mitad It's halfway Que le falta That it needs more Usted va a ver You're gonna see Lo que no tiene What it doesn't have No lo que tiene Not what it has Lo que tiene pues no le va a dar importancia Le va a dar importancia A lo que falta Esta copa Representa Tu vida Aquí está tu vida Representada ¿Cómo está tu vida? Está como esta copa Está a la mitad ¿Te sientes conforme Con lo que tienes? Con un poquito de bendición Con un poquito de lenguas Con un poquito de danza O tú quieres que sea llena But you want to be filled Tú quieres que sea llena You want it to be filled Tú quieres pues mire Vamos a echar Acércate acá We're gonna put something in Sigue echando ahí Keep putting in Mire Sigue cayendo Sigue cayendo Sigue echando Se sigue llenando Se está llenando Se está llenando Se está llenando Se está llenando Se sigue echándole Se sigue echándole Keep going Keep going Ahí está Está derramándose Está derramándose Overflowing Overflowing La copa Se está derramando es overflowing aleluya he wants the power of the Holy Spirit to flow aleluya la copa se está llenando la copa se está llenando el Señor of the Holy Spirit he wants to fill us he wants to fill us in the perfect to fill us to fill us receive it receive it receive it there is God yes receive it receive it receive it in the name of Jesus receive it I don't know in the midst of this praise and this people there is someone that wants to say yes to the Lord there is someone that wants to receive the Lord if you don't have Jesus this is the night of salvation come and receive the Lord as your personal savior come here there is eternal life come 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 Joven, dama, señorita, te damos el tiempo para que tú desciendas, para que tú vengas, para que tú seas llena, lleno del Espíritu de Dios. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está el Espíritu de Dios para llenarte, para bendecirte, para saturarte. Aquí está, el que no has recibido, el Espíritu Santo, aquí está el bautizador, para bautizarte, puedes pasar, puedes pasar, y recibe el bautismo del Espíritu Santo. No le tengas miedo al fuego, no le tengas miedo al bautismo. Aquí está el que te bautiza, el que te llena, lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. Ahí está, ahí está, ahí está, en esta noche, el Señor va a bautizar, acércate al altar, acércate al altar, no te quedes retirado, acércate, eso es, eso es, sigan acercándose, sigan acercándose al altar.